De todas las oportunidades, por fin una victoria sobre el Tour de France. ¿Qué representa esta victoria? Es lo máximo, la verdad. Sabes que la veníamos intentando desde un inicio de que venimos al Tour. Ese era nuestro primer objetivo. Sabíamos que la clasificación estaba muy lejos de nosotros y bueno, veníamos con la ilusión de ganar una etapa. Y hoy la verdad que ha sido un día muy, muy duro. Siempre hay a los ataques, a los ataques y bueno, luego al final ha ido un grupo grande y nada. Creo que ha sido una de mis etapas que tengo que recordar para siempre. Porque tácticamente es un masterclass. Sí, al final sabía que me podía mover en el grupo, que era muy grande y bueno, he dejado hacer toda la primera parte. Y bueno, creo que he aprovechado muy bien mi momento y bueno, conocí a la última subida. Había repasado muy bien en la mañana con el director y la verdad que bueno, creo que lo hemos hecho muy inteligente y pues una hermosa victoria. Has ganado el Giro hay muchos años. Ganar sobre el Tour, ¿qué significa para usted? Es que al final aquí en el Tour vienen siempre los mejores, ¿no? Es la mejor carrera del mundo por eso. Cada equipo viene con su mejor versión, con sus mejores hombres y al final la competitividad aquí es muy, muy alta, ¿no? Entonces, nada, yo siempre creo que el Tour es la mejor carrera y porque es el mejor nivel que hay en todo el planeta. Un día con el amarillo, ahora una victoria de etapa en Ecuador. Es completamente loco, ¿no? Sí, yo creo que toda la gente que nos sigue en Latinoamérica estará muy feliz, ¿no? Al final esto es una representación de toda América y la verdad muy orgullosos de estar aquí y representarlos de la mejor manera. Bueno, ahí estaban las palabras en la entrevista del ecuatoriano Richard Carapaz que pone a celebrar a Ecuador una victoria en el Tour de Francia 2024. El ecuatoriano se ha llevado la etapa 17 en el día de hoy, etapa de 177.8 kilómetros que contaba con tres puertos de montaña. Uno de segunda categoría de 6,8 al 7,3 por ciento. Después uno de primera categoría de 7,5 kilómetros al 8,1. Este puerto durísimo. Allí se vieron muchos ataques. Ahí también el ecuatoriano lanzó su ataque para ganar la etapa. Y después al final un puerto de tercera categoría. Y aquí está la general de la etapa en el día de hoy. Ecuador ha ganado con Richard Carapaz con 4 horas, 6 minutos y 13 segundos. Segundo lugar en la etapa para Simon James del Yaico Alula con a 37 segundos del ecuatoriano. Después entra el español en rimas de Movistar a 57 segundos formando el podio de la etapa en el día de hoy. Después en una cuarta casilla entra Laurence de Plus de Liños Grenadiers a 1'44. Quinto para Oscar Onley del DSM a 1'44. Sexto para Martín del Cofidis, Guillaume Martín a 2'36. Séptimo para Magnus Cornilsen del 1'X a 2'38. Octavo para Watt Pouls del Varian Victorious a 2'39. Noveno para Jordan Gagas del Total Energy a 2'39. Y por último cerrando el Totten, Alex Aramburu del Team Movistar también a 2'39. Y así está entonces la clasificación de la general que hubo pequeños movimientos gracias a los ataques que se han producido en el final en los puertos de montaña de esta etapa 17 del Tour de Francia. Y a Tadej Pogacar sigue como líder indestronable. Además hoy se fue de ataque en el día de hoy. Segundo lugar sigue estando Jonas Vinegar a 3'11. A Itadej Pogacar hoy le ha metido 3 segunditos a Jonas Vinegar. Pero el que le fue mejor en el día de hoy fue a Renko Ebenepul que está en la tercera casilla. Último lugar del podio. Porque también atacó en ese último puerto de montaña. Y le ha metido 10 segundos a Tadej Pogacar. Y 13 segundos a Jonas Vinegar. O sea, le ha descontado 10 a Tadej. Y 13 segundos a Jonas Vinegar. Y está ahora mismo a 5 minutos 9 segundos. Cuarto lugar en la clasificación general para compañero de Tadej Pogacar. En este caso vendría siendo Joao Almeida. Este está a 12 minutos 57. Esto es una barbaridad de tiempo. O sea, que la lucha por el podio está en los tres primeros. Está en el podio. Porque imagínense, el cuarto lugar está prácticamente a 13 minutos. Eso es una barbaridad de tiempo. Quinto lugar para el español Mikel Landa a 13 minutos 24. Sexto para Carlos Rodríguez a 13.30. Séptimo para Adam James a 15.41. Octavo para Julio Ciccone a 17.51. Noveno para Deryl G a 18.15. Y cerrando el Totten, Atención Colombia con Santiago Vitrago del Barián Victorius. A 18 minutos 35 segundos. 2. 3. 2. 3.